Se encontró ante un técnico maravilloso, que está tan contento como en sus días con Borgi en Colo-Colo, que lo que ha trabajado con la Volpe es sensacional, que lo que le contaron anteriormente a la Volpe nada tiene que ver con lo que ha hecho en la cancha, como otros muchos jugadores que ya son dirigidos por la Volpe y que hablan muy bien de él como técnico. Así que me parece que Suárez es un ejemplo que tenemos que sumar diferente, Rafa y a todos en la mesa, diferente a casos de la América que no sirve. La temporada de la América fue vergonzosa, totalmente vergonzosa. ¡Todos tendrían que presentar su renuncia! ¡Todos! Todos, todos, estoy de acuerdo. Todos la van a presentar, incluyendo al Torito Silva y a todos los jovencitos, incluyendo al fenómeno Esqueda. Todos van a presentar su renuncia y el nuevo técnico va a decir... A ver, venga, 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 venga. Pero no exageres, buena onda. No, 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 yo no estoy diciendo que es un fenómeno. No, pero no exageres tú. Lo están liquidando. Perdóname, entonces no tienes ni idea para ver el fútbol. Digo que Esqueda no es un buen jugador, no es un jugador con condiciones, no tienes ni idea, seguramente. Esqueda fracasó a los colombianos olímpicos, en el pleno olímpico fracasó en la América. Fracasa porque fracasa en la América en general. Ochoa es buen portero, sí o no. ¿Qué hizo Esqueda? Ochoa es buen portero, sí o no. Sí, aceptable. ¿Aceptable? Yo estoy diciendo que Ochoa sea solución de América. No es un fenómeno al fútbol mexicano, dame uno. Dame uno, dame uno. ¿De qué es? ¿Un fenómeno al fútbol mexicano? Bueno, no hay para mí ninguno. Bueno, Márquez. Rafa Márquez. Márquez, sí. ¿Cuándo está bien? ¿Cuándo está? No, no es un fenómeno, es un buen defensa. ¡Rafa! ¡Fenómeno es Messi! ¡Fenómeno es Messi! ¡Fenómeno es Messi! Entonces, lo ves bien el fútbol. ¡Que Rafa y Carlos es! Digo, nos estamos ubicando en una realidad. Por eso. Pero, 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 es que tú estás muy lejos de ser un jugador. Pero, pero, es que, es que tú, tú, el comentario lo tomas por otro lado. No, no. O sea, yo te digo que es un jugador que tiene condiciones. ¿En la América fracasó? Sí, pero eso que tiene que ver. A nadie. Eso que tiene que ver. A nadie lo podemos rescatar. Bueno, entonces, digo, te pena que no seas tú el directivo de la América. No, claro, no. No, ahora, que cobren otros ciudadanos. No, no, no. Yo no cobro la América, dime. Yo sí creo que hay gente que vale la pena de la América. No estamos disculpando absolutamente lo que ocurrió en esta campaña con la América, que de principio a fin ha sido un fracaso por decisiones que se tomaron. No se puede rescatar a nadie. No estoy rescatando. Yo digo que hay gente que vale la pena por su juventud y por lo que tienen que dar a futuro. No lo sé. No lo sé. Por condiciones. Exactamente, porque tienen cosas que desarrollar, tienen todavía cosas que entregar. Yo no digo que se salven. Yo digo que vale la pena hacerles otra apuesta, tal vez en el futuro inmediato, para ver si terminan de desarrollar. ¿Y tú le dejarías a Esqueda a ser titular al centro delantero de la América? Yo dejaría Esqueda en el equipo. Yo dejaría a Oscar Rojas en el equipo. Dejaría a Arguello. ¿O centro delantero titular? Dejaría a Juan Carlos Silva. A de los cuatro que te dije, al menos a dos. A este viaje que quiere cobrar un dineral, como suele cobrar los técnicos que sí saben de fútbol. Los entrenadores saben mucho de fútbol y cobran dos millones de dólares por temporada. ¡Ratero! ¡Faitelson! ¿Qué pasó, don Solamón? Perdón. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Si es tiempo de cobrar facturas, si es día de cobrar facturas hoy domingo, comenzando el mes de mayo, pues yo dejaría en la mesa la pregunta, no en esa misma mesa, del lado derecho, hacia donde está Carlos, y partiendo a la izquierda, no sé Ciro, pero no en ese rincón de la mesa. Decían que la América tenía al mejor portero del mundo, casi listo para ir al Manchester y jugar a la Liga de Campeones de Europa, que si Alex Ferguson lo estaba esperando, y vuelo, y que Caballo sea el mejor delantero de América. No, Rafa, tú decías que la América tenía un gran plantel, Rafa. No, 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 ¿sabes qué? No, no, estás equivocado y no inventes, y estás acostumbrado a hablar por hablar. París Merolico. No, 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 espérate, José, no. No, 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 espérate, José, no. No, 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 cuando dije yo que era el mejor portero del mundo, eso es un buen periodista. No, 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 bueno, si nadie discute que sea buen periodista. No, no pasa nada, no pasa nada. A ver, oye, Rafa, no te lo dices, Rafa, los Merolicos están en el otro lado, los Merolicos están en el otro lado, los Merolicos están en el otro lado, en otras empresas. Si es tiempo de cobrar también algunas facturas, David con esa misma demencia dijo, Marcarian tiene que presentar su renuncia cuando fueron eliminados por el Atlante en esta misma mesa. Hoy Marcarian ha llevado Cruz Azul con una buena racha y ahí está. Yo también mencionaba, es un técnico que vale la pena, no dije se salva, vale la pena porque se le ven condiciones buenas en su sistema y bueno, ya vimos el resultado, así como lo veo con algunos jugadores de América. David, yo no dije que era el mejor del mundo, pero acepto que creo que es un extraordinario. No, no, pero como yo también comenté de Ochoa, dije que era uno de los dos mejores porteros que había en México, Pilar y él, y yo todavía me quedaba con Ochoa, o sea, yo lo reconozco. Sigo pensando que es un gran arquero, Ochoa. Yo un día platicando contigo, incluso recuerdo con José Ramón. Saludos aquí del Merolico. A mí Vilar me parece mejor portero que Ochoa, y Ochoa es un portero que todavía tiene para crecer muchísimo. Faita Sol, te ofrezco disculpas por los Merolicos, eres un... No, no, José Ramón, yo mantengo lo mismo, yo escuché, escuché... Vinco dirán otros, por supuesto. No, 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 José Ramón, no es necesario que tú me defiendas, tampoco como yo, tampoco te voy a defender, a ti José Ramón te dijo, Rafa te dijo que no veías bien el fútbol, bueno, pues no ves bien el fútbol y a lo mejor yo soy un Merolico, no pasa absolutamente nada, pero de que parte, de que parte de la mesa, y está ahí trabajo, eh, parte de la mesa, parte de la mesa, decía que América tiene un gran plantel, yo no veo un gran plantel de América, todos, y esto lo coincide americanismo, el aficionado de América que es el que más sufre, el aficionado de América quiere una limpia generalizada, nadie se salva, nadie absolutamente nadie se salva en un equipo que dio vergüenza. Muy bien, Faitenson, muy bien, vamos a hacer unas tablitas el próximo domingo, y ya sabemos, de fútbol no te preocupes, vamos a pausa con la cuesta. Venga, ¿qué equipos avanzarán? A la liguinha, San Luis y Neca.